En la guerra de las bandas, amigos, realmente a la banda brava le dejaron un paquete grandísimo, banda El Pueblo, R15, banda móvil, y la Mister Junior, y ahora todo mundo está pendiente a ver qué onda, qué música, cómo se mueven en el escenario los muchachos de banda brava. Rodolfo es el director de esta banda brava. Rodolfo, por favor, si está el amable. Un aplauso. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este programa. Gracias a usted por la oportunidad, ahora le primo. Gracias. ¿De dónde son ustedes? De Culiacán, Sinaloa. Desde Culiacán, Sinaloa han viajado para el programa de los supergrupos. Exclusivamente el programa. Gracias. Ahora me presenta a sus compañeros, por favor, empezamos por ahí despacio, ¿sí? Para verlos. Raúl Barrón. Dígame, ¿de dónde son cada uno? El Dorado, Sinaloa. En los teclados, Quintín Torres. Él es del pueblo... ¿De dónde son? Del pueblo de Abulla. Sinaloa. José Carlos Rodríguez, toca el bajo y es la primera voz. Él es de... San Rafael, Sinaloa. De San Rafael, Sinaloa. Ahí tenemos... En el saxofón está Cristóbal Aibar. Él es de Tepic, Nayarit. La trompeta es Polo Hernández. Él es de Culiacán, Sinaloa. Y en la batería... La batería es Mario Mesa. De Culiacán, Sinaloa. Trompeta, Juan García. El Dorado, Sinaloa. La otra trompeta es Martín Moite. Culiacán, Sinaloa también. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este programa, en esta guerra de bandas. Le hemos llamado Guerra de Bandas por la exhibición que hemos tenido a las bandas en diferentes programas aquí en Hora de Primo. Pero realmente la guerra de las bandas es cuando se juntan todas, ¿no? Y así muy pronto las... vamos a ver si vienen todos juntos y hacer una verdadera guerra. Esperemos que en Dios pronto. Gracias por estar aquí en el programa. Permítanme enviarle un saludo a toda la gente de Nuevo León. A la gente de Culiacán, Sinaloa. A la gente que nos ve por Galavisión, Unión Americana. Y toda la gente de México. ¡Un saludo! Bueno, muchas gracias. Vamos a enviar saludos también a la señora que hace posible que esta banda también esté aquí. Un saludo para la señora Gloria. Ella es de Guadalajara, Jalisco. Viene con los muchachos. Siempre está pendiente de los muchachos. Así que, mis amigos, vamos a escuchar ahora... Esta se llama... mejor que lo digan ellos... La Pirit Wiris. ¿Así se llama? La Pirit Wiris. Ah, sí. La Pirit Wiris. ¡Y alguien es Juanita! ¡Al barro el perro! Andas diciendo que me traes yo nana, que cuando quieras me das mi patada. Te crees muy buena, porque traes tu mini. A mí se me hace que eres Wiris Wiris. Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir, ya no sé que jamás que presumir. Ahora te tocas bien, que andas lejos de mí, y yo me quedo aquí, que a todo dar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nunca pensabas que yo me enteraba, que panchaqueabas mientras yo viajaba. Nadie me dijo, ahora sí te pide, y tú pensabas que era Wiris Wiris. Ahora te sientes mal, ya no hayas que decir, ya no sé que jamás que presumir. Ahora te tocas bien, que andas lejos de mí, y yo me quedo aquí, que a todo dar. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Muy bien, que apenas vienen y van y desamparente. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!